Muy contentos de que haya una aportación, por supuesto vamos a seguir reivindicando porque sea realmente un 1,5 cultural de toda la inversión que está haciendo desde el Ministerio en la autovía, la A32, o sea que estamos por supuesto contentos, pero vamos a seguir luchando para que sea mucho más el importe. Bueno, se pidió precisamente para la consolidación de los dos edificios y eso es lo que se ha concedido, para consolidación, que es la primera fase de la rehabilitación de los dos edificios, Federico Santani, que son los dos edificios de emplazamiento minero. Y por supuesto ya, bueno, como podéis ver en la foto, aunque es una reproducción en 3D, el edificio que veis, el centro de interpretación de visitantes era la primera fase que se hizo con una financiación de Proteja de hace dos años y esa era la primera fase. Hemos ido trabajando con Diputación de Jaén, que hay un convenio anual de colaboración precisamente para llevar a cabo este proyecto. Ya se comenzó todo el vallado porque el problema que había, aunque no nos guste vallar las cosas, pero la verdad hay que vallarlo porque era, bueno, rompe la estética, nos da un poco cuando lo vemos todo vallado, pero en verdad es la única forma de mantener y de conservar este espacio porque estaba sufriendo muchos destrozos y agresiones y robos, como pasó con la iluminación, ¿no? Acordáis que la imagen, allí la tenemos la imagen de los lores iluminados, fue una lástima del robo porque, bueno, era el icono, yo creo que cuando todos nos íbamos de la autovía veíamos el icono de los lores encendidos, pues era una imagen importante. Y un icono que ha sido copiado en otros países de Europa. Y ahora tienen iluminados restos por parte de Europa, lo primero que se hicieron que se hicieron. Pero lo volveremos a iluminar. Ya buscaremos de qué forma que no sea… Ahora que está cerrado, tiene un cerramiento, tiene una seguridad, pues ya trabajaremos en ese aspecto. Y, bueno, se pretende con el 1,5 cultural empezar el trabajo arqueológico, que son necesarios por parte de… Bueno, para hacer la consolidación. Ya tenemos los permisos de la delegación de agricultura y tenemos todo para comenzar esos proyectos previos a la consolidación. Y, bueno, todavía no tenemos el dinero en el ayuntamiento, pero, bueno, que está todo va para adelante, la primera resolución del ministerio. Y, bueno, en los próximos meses seguiremos trabajando y buscando financiación de donde sea, cualquier administración, seguiremos, la Junta de Andalucía, el ministerio, la Unión Europea, cualquier financiación, pues, para seguir con ese proyecto, porque entendemos que el proyecto estrella vinculado con el patrimonio minero y turístico, no solo para Linares, sino para toda la comarca, ¿no? Está ahí en un triángulo cultural muy importante, Úbeda, Baeza, Doceas Patrimonios de la Humanidad, toda la arquitectura industrial que tiene Linares, el distrito, que aprovecho para agradecer que esté aquí, porque hay una otra sintonía. Yo veo una sintonía diferente en los últimos tiempos, en el que estemos todos. Cuando yo estaba viendo los logos de todos los que están participando, ¿no? Veo ayuntamientos, veo ciudadanos, veo voluntarios, veo a mucha gente. Y eso es lo importante para seguir adelante en estos proyectos, en el que estemos todos, ¿no? Y esa, como comentaba Pepe, de todo lo que tiene que ver con esa zona cultural, con todo lo que se está trabajando, una antesala para hacer de nuestro patrimonio minero, con mira a un futuro, ese patrimonio de la humanidad que creo que el distrito Linares de la Carolina y todo su patrimonio merece ser admirado por toda la humanidad, ¿no? Y que hay, en eso vamos a seguir trabajando.